¿Sigues utilizando los formularios de Google? ¿Cuántas veces hemos pasado dolores de cabeza por todo el uso que conlleva al querer vincular nuestros formularios con otras plataformas como bien puede ser Discord o redes sociales en específico, cualquier otra plataforma que utilices? Normalmente se hace uso de códigos enormes que no siempre entendemos y en este video te lo quiero simplificar mostrándote por qué FormsApp es la herramienta perfecta para crear formularios elegantes en cuestión de minutos y con tan solo unos pocos clinks olvídate de las plantillas aburridas y monótonas que brinda Google Formularios esto no solo se limita a una computadora también puedes usar esta misma aplicación dentro de tu teléfono descargando desde la Play Store para comenzar con el proceso de registro es fácil presionar sobre registrarse con Google o con un correo electrónico en este caso con un email al presionar sobre este botón tenés distintas opciones que podés utilizar como Google, Apple, Facebook y esta plataforma que no tengo idea de cuál es primero colocas tu nombre, tu correo electrónico, un nombre de usuario para esta aplicación, una contraseña, aceptas los términos, verificas que no sos un robot y comenzas con el proceso de registro para poder disfrutar de todas sus características necesitas verificar tu correo electrónico en este caso presionando sobre el botón que dice activar tu cuenta no necesitas hacer nada más ahora, para comenzar a crear formularios sencillos lo que podemos hacer básicamente es presionar sobre el botón que dice plantinchas que esto está muy bueno la verdad le damos al botón que dice todas las plantinchas en este caso podemos comprobar que tenemos todo lo que vemos acá todo esto lo podemos utilizar en nuestra página web, en nuestra red social o en el mismo Discord por ejemplo un formulario para una solicitud de empleo, para reservas de hotel, para reserva de conciertos y muchas cosas más podemos ver que no solo se limita a Discord sino que es de utilidad para muchas cosas más en este caso tenemos categorías para ver distintas plantichas básicamente con seleccionar cualquiera de estas opciones ya tenemos una plantilla creada sin perder mucho tiempo en este caso vamos a realizar una búsqueda, por ejemplo Discord y lo que tiene de peculiar esto es que vamos a comprobar todo lo que tenemos acá por ejemplo comentarios de Discord qué comentarios nosotros podemos realizarle a un servidor esto básicamente el servidor puede crear un formulario y compartirlo con el resto de las personas formulario para una apelación de un baneo para solicitud de personal, o sea para ser miembro del staff un formulario de informe para realizar lo que es un reporte formulario de solicitud de moderador de Discord para postulación a moderador y un formulario para solicitar un rol en específico en Discord en este caso el que más me genera atención vendría siendo formulario de solicitud de mod de Discord vemos que recibimos una pequeña explicación de para qué sirve este formulario le damos al botón que dice usar plantilla en este caso vemos todo lo que es el formulario, todo lo que conlleva son una serie de preguntas que podemos proporcionarle al usuario en este caso nombre de usuario, por qué debería ser moderador, por qué deseo ser del equipo del personal y acá te da algunos ejemplos, si una persona envía spam qué harías como moderador, silenciar, advertir, prohibir una serie de ejemplos todo lo que tenemos acá lo podemos modificar o podemos compartirlo así directamente en este caso esta traducción de lo que es esta plantincha no me gusta y lo podemos modificar le damos clic y a partir de este momento comenzamos realizamos una pregunta breve qué piensas del personal acá podemos poner qué piensas del staff si le das clic le das al engranaje vas a ver una serie de opciones que tiene este campo de preguntas por ejemplo, longitud mínima cuál es la cantidad mínima de caracteres que puede utilizar el usuario por ejemplo, 50 caracteres que puede equivaler a unas pocas palabras después, longitud máxima qué tanto puede escribir la persona acá tenemos otra opción y podemos comprobar cómo está constituido en este caso simplemente tenés que escribir por separación si querés modificar algo, por ejemplo, prohibición por banear, que es una manera más sencilla de entender podemos comprobar que a medida que voy escribiendo se va modificando lo que es la opción que tenemos acá mostrar otra opción lo podemos desactivar lo podemos activar siempre que vamos a utilizar un campo tenemos opciones para configurar esto está sumamente interesante y es mucho más personalizable lo que te brinda Google Formularios y si nosotros queremos ver lo que es esto como una vista de usuario simplemente le damos al icono que tenemos acá en este caso vamos a ver lo que es este formulario según como lo vería una persona desde lo que es el escritorio una tablet un teléfono en este caso si nosotros respondemos lo que es la pregunta le damos próximo y la persona va a tener que ir avanzando para realizar lo que es este formulario en este caso también voy a ver la vista de lo que es en tablet y en teléfono se ve sumamente interesante vamos un pasito hacia atrás y podemos modificar todo lo que tenemos acá si querés saber cómo crear un formulario con esta aplicación de una manera avanzada y más detanchada próximamente te voy a dejar un video en este caso tenés que presionar sobre el más y vas a tener distintas opciones para crear formularios por ejemplo un nombre completo un correo electrónico un teléfono son opciones que podemos tocar y a la vez crear algo automático como bien puede ser esta opción que dice sí y no es decir si nosotros seleccionamos esta opción realizamos lo que es una pregunta y el usuario puede seleccionar entre sí y no terminaste de evitar lo que es tu formulario ¿qué más podemos hacer? podemos agregar lo que es un diseño exclusivo en este caso puedes seleccionar qué fondo te gustaría para lo que es este formulario puedes presionar algo que se adapte a lo que es la temática de tu servidor uh no muy blanco me deja ciego no 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 negro acá uh este me gusta ven cómo se ve está muy interesante en este caso puedes seleccionar vista de pasos que es para ir pasando o si no vista de lista pero me gusta más lo que es vista de pasos en personalizar vas a poder personalizar los colores de estos temas ¿no? por ejemplo si lo querés poner en violeta si querés un color en específico como el blanco lo reemplazás por algo que se asemeje a los colores de tu red social de tu página en este caso vamos a dejarlo directamente en blanco porque es lo que más resalta podemos regular lo que es el brillo de la imagen elegir lo que es una fuente y montón de opciones que nos permite personalizar lo que es este formulario así como bien puede ser el contorno de donde vamos a escribir una respuesta siempre que hagamos una modificación y deseen esa modificación le damos a la opción que dice guardar si seguimos explorando en el apartado de configuración vamos a ver opciones como que si se requiere obligatoriamente que la persona inicie sesión dentro de lo que es esta página web es decir primero tiene que comenzar con el proceso de crearse una cuenta para posteriormente responder formularios en este caso si no lo ameritas así no hace falta permitir envíos múltiples para que la persona pueda responder más de una vez al formulario mostrar lo que es un captcha esto para verificar que no sean un robot los campos obligatorios no se pueden omitir sin una respuesta esto si básicamente crees establecer algo como una pregunta obligatoria para identificar si una pregunta es obligatoria vemos lo que es este icono si le damos click le damos configuración vamos a ver la opción que dice necesario esto básicamente si ustedes consideran que es necesario o obligatorio que las personas respondan a esta pregunta en específico deshabilitar el formulario si lo queremos suspender temporalmente y así podemos ver muchas opciones suscripciones que tiene la página web te ofrece una serie de beneficios por ejemplo la posibilidad de poder crear 25 formularios formularios ilimitados o tener lo que es un soporte prioritario es decir que te ayuden con cualquier duda que tengas sobre su página web y que es lo que tiene de peculiar lo que es la suscripción mensual si vamos por ejemplo a comprar pro vas a tener un 50% de descuento en la suscripción mensual si colocas dotcito 2023 y solicitar con el plan manual tenes un 30% de descuento así que nada si quieres aprovechar esta increíble oportunidad hacelo ahora vamos con lo más importante como vinculamos este formulario con nuestro servidor de discord vamos al apartado que dice integraciones dentro de este apartado debemos buscar lo que vendría siendo discord le damos al botón que dice conectar y a partir de este momento nos pide iniciar sesión con discord no se preocupen que esto es completamente seguro en este caso tenés que seleccionar tu servidor de discord le das al botón que dice continuar continuar y si tenés lo que es la verificación de dos factores habilitado colocas los códigos de seis dígitos autorizamos y verificamos que no somos un robot en este caso tenés que seleccionar una opción en donde se van a enviar las respuestas a los formularios en este caso son canales por ejemplo conversación asistencia multimedia si de casualidad acá no aparece lo que es el canal que querés compartir tenés que darle permisos de administrador ¿a qué le damos permisos de administrador? ajustes del servidor roles y en este caso vamos a ver lo que es el rol que dice forms app esto básicamente vendría siendo el rol del bot que se agrega a nuestro servidor que va a notificar los formularios pero otra cosa que puedes hacer sin complicarte demasiado es presionar sobre el botón que dice crear un nuevo canal de texto después de eso lo que tiene de peculiar esto es que puedes seleccionar qué tipo de notificaciones deseas recibir o sea qué respuesta querés recibir de este formulario qué respuesta querés que el bot comparta en tu servidor por ejemplo el nombre del usuario por qué considera que quiere ser moderador y este tipo de opciones ¿no? si no crees que se incluya una opción puedes darle clic y automáticamente se desactiva en este caso voy a seleccionar todos le damos guardar y vemos que ahora está conectado con la aplicación de Discord ¿cómo comprobamos si esto funciona? bien le damos al botón que dice compartir y acá vamos a tener lo que es un enlace a este enlace lo copiamos y lo compartimos en nuestro servidor de Discord si ustedes quieren probarlo directamente le dan al botón que dice abrir y a partir de este momento vamos a acceder a lo que es este formulario lo voy a completar un momento para que vean cómo se aprecia le doy a la opción que dice enviar o esto básicamente vendría siendo lo que haría el usuario bien si vamos al Discord vamos a ver un canal que se ha creado en este caso formulario de solicitud vemos básicamente lo que son estas respuestas la zona horaria en la que se maneja este bot y cosas de este estilo otra cosa es que a este canal podemos acceder todos los usuarios que estamos acá para evitar eso le damos clic derecho al canal editar canal vamos al apartado que dice permisos para everyone le quitamos el permiso que dice ver canal y guardamos los cambios para hacer que un miembro en específico un rol puede haber este canal le das al botón que dice añadir miembros o roles y seleccionas un rol por ejemplo asisten le damos listo y de este modo evitas que la mayoría pueda haber algo que puede ser privado dentro de tu servidor vamos un pasito hacia atrás y comprobamos todo lo que tiene el formulario si te gustaría ver un tutorial más completo sobre forms app déjamelo saber en la caja de comentarios y también te recomiendo mirar este video y también te recomiendo